Música ¿Cómo están? Él es Daniel Magamala Y ella es Monica Lincoln y somos los conductores de CNN Prime Y además de otros espacios que ya les vamos a contar No les vamos a explicar qué es CNN Chile Porque probablemente ustedes ya saben que CNN Chile Es un canal de noticias que transmite todo el día y todos los días Y que pueden ver a lo largo de todo Chile y también en algunos otros países Probablemente ya saben también sobre nuestra independencia Nuestra calidad informativa, nuestra inmediatez Nuestra opinión informada Porque es eso lo que nos caracteriza Lo que sí queremos comentarles es sobre nuestra programación diaria Una programación que no solo incluye noticieros también Información práctica, programas de conversación y de debate Hola, ¿cómo están ustedes? Quiero contarles que el noticiero que yo conduzco se llama Noticias Express Va desde las 10 de la mañana hasta las 12 y media Y tiene la particularidad que podemos mostrarle a los televidentes Las noticias cuando ocurren Cuando todo está pasando Podemos contarle a nuestros televidentes toda la información en vivo Y a la 1 de la tarde llega Macarena Morales con el noticiero llamado Es Noticia Maca, cuéntanos tú de qué se trata Claro, Vero, entre las 1 y las 3 de la tarde Comenzamos a resumir y proyectamos los temas de los cuales vamos a estar hablando durante el día Aquí se inicia el análisis después de haber visto lo que estaba pasando Con la calma que da cuando ya han terminado de ocurrir los hechos Nosotros los tomamos y resaltamos lo importante Un poco más tarde, a las 4, Sala de Noticias ya tiene consolidadas las informaciones relevantes Y se comienzan a ver las reacciones respecto a lo que ha pasado más temprano